Música Bueno hasta el momento lo único que hemos trabajado dentro del software es a trabajar el tema de las claves que se pueden hacer directamente a través del botón de Auto Key esas claves pueden ser de posición, de rotación, de escala o si el objeto realmente contiene muchos parámetros pues podría animarse digamos cualquier casilla numérica que tenga es decir digamos si yo le aplico un vent este elemento estaría dispuesto a ayudarme a generar una especie de torsión en este caso pues tendría que buscar el eje adecuado para poderlo torcer pero son valores que también se podrían animar por el momento pues el objetivo de este ejercicio es obvio realmente vamos a tener que empezar a generar una animación con el taco luego golpear la bola blanca luego que la bola blanca haga que esta bola que se llama bola 1 pues entre en el agujero y finalmente pues permite de golpear esta otra y ya pues lo que termina de suceder con el mismo follow through que genera la animación a través del tiempo pues obviamente se han perfeccionado muchísimas técnicas de animación entonces se han establecido digamos como una especie de parámetros se les llama principios de animación para eso pues incluso hay varios libros recomendados entre esos está Illusion of Life de Disney Illusion of Life vamos a verlo acá Illusion of Life que básicamente es este libro que hay acá es muy 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 recomendado para poder entrar de lleno con el tema de los principios de animación se explica muy bien cada uno de los elementos hay otro que se llama animación survival survival kit incluso pues ahí creo que se consigue hasta en pdf estos dos libros son un buen punto de partida sobre todo para el tema de animación de personajes aunque nosotros nos vamos a concentrar en un tipo de animación más mecánica es importante como tener en cuenta estas dos referencias bibliográficas entonces lo que nosotros necesitamos generalmente es como profundizar un poco más en este tema de los conceptos de animación sin embargo aquí yo tengo una especie de resumen este resumen pues nos va a dar digamos una mirada rápida sobre el tema de los principios de animación y consiste en lo siguiente pues aquí están enumerados estos números no tienen ninguna digamos relevancia en este caso pues los tengo yo en este orden pero ustedes en los libros los van a encontrar pues también en otro orden o digamos con un orden mucho más acertado a las necesidades de un animador en este caso pues un animador 2D porque son principios de animación plenamente aplicados para la animación tradicional nosotros obviamente vamos a tener que aplicar esos mismos principios aquí en el 3D pero algunos van a estar de pronto aplicados de manera diferente ¿qué tenemos? entonces tenemos el primer principio de animación que es ritmo y compás esto realmente consiste en trabajar el tema de en qué momento se ejecutan las animaciones con qué velocidad cambia de un punto a otro y el ejemplo estaría por ejemplo en esta esferita vemos que aquí parte, parte digamos con muchos dibujos que se van formando eso quiere decir que va muy lento acá luego pues esos dibujos no son capturados tan seguidos se ven más dispersos, eso quiere decir que va más rápido y al final pues efectivamente se llega al punto entonces la animación puede tener como diferentes ejecuciones no solo consiste en poner las tres claves por donde va a pasar en este caso la moneda y que se mueva de manera lineal que es decir que todo llegue a la misma velocidad sino que puede comenzar despacio, se acelera se acelera en todo el centro y finalmente se frena esto era lo que veíamos, la clase anterior que los programas 3D en ocasiones ya lo aplican es el famoso easy in, easy out en este caso salida, easy out y la llegada, easy in entonces obviamente cuando una persona señala a alguien puede que al principio ejecute la mano muy rápido y al final la disminuya y eso sería una forma de ver como el ritmo y el compás interfieren en el tema de la animación salida lenta, salida rápida que ese es un ejemplo muy sencillo es como va rápido cuando está sobre la parte más vertical del columpio son digamos diferentes ejemplos en diferentes elementos salida lenta y salida rápida aplastar y estirar que es un principio de animación que lo vemos comúnmente en muchas animaciones también tenemos este otro principio de animación que son arcos para que todos los movimientos les demos como una especie de curva que no los movamos de manera lineal miren que la cabeza puede ir girando y las manitos también pueden ir formando los arcos aquí ya es un arco más expresivo en cuanto a las poses obviamente cuando uno anima un brazo no lo anima de esta manera porque quedaría muy robótico sino efectivamente hace un movimiento más fluido, más redondo aquí está incluso el ejemplo robótico y pues ya una forma de hacerlo pues ya con un personaje animado esto aplica en todas las direcciones en todos los elementos hasta en el movimiento de una cabeza de alguien mirando para ambos lados arcos por todos lados siempre vemos incluso hasta en las expresiones aquí se ve el ejemplo claro de cómo se ejecutaría la animación bueno, ¿qué más tenemos aquí? aquí tenemos el principio de cuerdas o el de olas y pues es como para animar este tipo de follow through o de movimiento digamos de una fibra en este caso este es Mishu, creo que se llama el de Mulan y pues ahí se ven obviamente muchos arcos que va generando con la cabeza, con los brazos siempre presente digamos en el tema de animación aquí tenemos otro arco al mover este banderín anticipar obviamente un objeto debe acumular fuerza o energía bueno, en este caso la anticipación puede ser hasta la mirada mirar a dónde se va a posicionar para tomar impulso luego tomarlo y ejecutar toda esa fuerza entonces la anticipación es muy importante porque uno no llega y simplemente el puño en la cara no, uno toma simplemente impulso y luego ejecuta el puño hablando de un golpe, bueno, hablemoslo de esta manera aquí está el ejemplo de cómo darle un hachazo a ese árbol de cómo batear una pelota obviamente la anticipación ya viene la pelota y luego el golpe aquí está la anticipación llevándola efectivamente con la mirada voy a sacar básicamente algo de mi bolsillo pues obviamente es muy explícito pero en animación en ocasiones es necesario hacerlo lo mismo con el golpe y aquí hay varios ejemplos este es muy común, que lo hemos visto sabemos inmediatamente que va a salir corriendo cuando un jugador de baloncesto o creo que está lanzando una pelota de baloncesto ahí lo hace el golpe que va a recibir este sujeto miren, exagerado incluso le incorporan los arcos de una manera muy muy extrema acción secundaria esto se puede confundir con algunos pero la acción secundaria nos va a ayudar a interpretar mejor la acción principal que está haciendo el personaje solamente con tener esta pose de la mano uno ya sabe que está tocando la puerta pero además de eso está enfadado tenemos este otro que está caminando digamos es la acción principal pero la secundaria pues es que se lleva la mano a la cabeza muy cliché pero efectivamente pues podría ser un ejemplo aquí por ejemplo como acción primaria pues el rostro de Remy es que se llama, no me acuerdo y como acción secundaria pues cuando ya percibe el olor miren como cambia la cola aquí el gesto también podría ser como acción secundaria bueno los brazos en este caso ahí vemos el ejemplo de la acción secundaria la vibración del reloj cuando llega a las 12 e incluso el movimiento de los punteros acción secundaria en este caso pues la que está señalada en un círculo el bracito como lo mueve el guerrero y bueno acción de sobre imponer o acción de principio a fin es decir esto quiere decir que ningún opeto se detiene en seco es decir un movimiento que se detiene en seco no existe en la naturaleza tienen que ser opetos más mecánicos pero ya en animación de personas nosotros tenemos que continuar es decir si movimos un opeto de un punto A a un punto B el objeto se detiene pero de cierta manera algunas cosas quedan vibrando en el mismo objeto aquí hay un ejemplo claro pues este maletín se movió y en algún momento se detuvo y lo que hace pues es inmediatamente como tratar de de amortiguar ese ese movimiento el ejemplo más claro sería una antena de un vehículo que el vehículo va andando se detiene en seco y la antena sigue ejecutándose aunque yo no sé si los carros todavía tienen antena pero ahí va la capa en este caso la capa de este superhéroe podría ser una animación de follow through o una acción de imponer aunque uno podría decir bueno es una acción secundaria pero más que todo es como continuar porque la capa no es rígida entonces yo la consideraría más como una acción de follow through o de overlapping action no secundaria porque no está aportando mucho lo mismo con este aquí la cola del personaje efectivamente ahí podríamos aplicar el principio de wave que les mostré ahora que son las posibles poses que adopta digamos una superficie tan tan flexible como es la cola de esta ardilla aquí está un ejemplo de acción de sobre imponer en un personaje lanzando esta jabalina lo que uno tiene pues efectivamente es que lanza la jabalina pero toda la fuerza que acumuló en su anticipación la tiene que continuar es decir no inmediatamente suelta la jabalina el brazo se queda ahí no el personaje continúa y casi que se va hasta el piso otra de las cosas es importante tener en cuenta ahí que que bueno en muchos otros elementos se puede aplicar en este caso pues aquí hay otros dos ejemplos aquí se ve muy claro cuando tiene opción de sobre imponer o no la tiene el gato que tiene pues obviamente se le mueven muchas cosas adicionales y continúan después del salto como son las orejas los bigotes la cola entonces miren que en la parte derecha donde ya no tiene nada es una rigidez absoluta y pues no se le siente tanta naturalidad bueno aquí hay otro ejemplo pues en este caso con la falda o con la bufanda que tiene este personaje que más tengo por acá y tenemos bueno muchos más ejemplos de eso toda la teoría de esto pues obviamente la voy a la voy a juntar ahí en un google drive y pues esta misma presentación por si tiene los ejemplos pero es muy común que ustedes vean videos incluso se los voy a alojar ahí con algunos ejemplos de de las de los principios de animación esto era como para darle una mirada mucho más grande la exageración hay que tener mucho cuidado también es considerado un principio y es lo que pues las poses como se curvan los movimientos como se ejecutan pues normalmente veríamos algo así en un golpe de boxeo pero en las caricaturas podemos llegar a a generar digamos un montón de de cambios que lo van a expresar mejor aquí pues eh tenemos otro ejemplo ya más como en el diseño este es muy común bueno eso es ahí tenemos actuación pues aquí pues obviamente ya juega un papel muy importante eh todo el tema de vida que le dan o la caracterización que le dan al personaje pero ya es un conjunto de aplicar todos los otros principios que hemos visto hasta el momento pero es darle como ese tipo de de manifestaciones frente a una situación al personal que sean reales y o carismáticas diría yo de alguna manera pero lo importante es que también es considerado un principio de animación pues en escena es más como el tema del layout poder ponerlo en el encuadre y por eso es tan importante las cámaras para uno delimitar el espacio que va a animar no todo lo vamos a animar en una cámara secuencia no todo lo vamos a animar en un plano general es muy importante hacer primeros planos para poder mostrar eso que queremos transmitir y para eso pues están las cámaras que para eso todo hay un lenguaje audiovisual bastante extenso que nos puede ayudar a fragmentar la historia si no pues estaríamos viendo una obra de teatro en plano general pero la magia del cine o en este caso la de la animación es que nosotros podemos fragmentar la escena y mostrar concretamente lo que queremos revelar de la historia bueno pues está en escena es muy importante también los puntos de vista de la cámara en ocasiones esto es una prueba muy buena que uno con solamente con siluetas alcance a percibir la acción del personaje entonces en ocasiones por ejemplo esta puede ser evaluada como incorrecta porque digamos en un en un ambiente de iluminación más oscuro podríamos hasta estar confundidos en cambio miren que aquí la silueta defiende muy bien la acción de la puesta en escena bueno aquí igual sobre todo para verle los dos brazos a los personajes es mejor esto en este caso no solo se gira la escena sino también los personajes también hay otros dos principios que puede que no apliquen mucho en 3d porque uno es más fácil conservar la forma en cuanto al volumen porque los las personas que hacer neging nos dan controles que tienen límites pero en dibujo se tenía que conservar la figura a pesar de que estuviera en movimiento o no estuviera entonces es muy importante que todo el tiempo se conserve el peso y el tamaño de la figura a pesar de que se esté sentando o parando no vaya a ser que cuando esté sentado sea más alto o cuando esté parado sea más pequeño no esto es un dibujo sólido y obviamente el tema de la apariencia hay muchísimos muchísimas técnicas que nosotros podemos emplear para animación pero este habla más que todo de eso de la forma en como animamos puede que haya alguien que le parezca más cómodo ir animando el personaje llevándolo por el camino que quiere lograr o haya uno que lo tenga más claro y ya sepa vea le está parado y luego está sentado entonces estas son dos técnicas straight ahead que vamos construyendo a medida que vayamos avanzando en la línea de tiempo y post to post que efectivamente ya se tengan claras las posiciones entonces míralo acá este por ejemplo es post to post ya se tienen las poses claras por donde va a ir el chimpancé o el gorila y obviamente ya pues con esto nos ayudaría el 3D a las claves pero en dibujo pues había que dibujar uno a uno aquí tenemos otra de post to post parado recoge y usa en este caso las poses son las negras las rojas son lo que nosotros llamamos pues en este caso in-betweens pero eso se va a vivir más adelante en otros que veremos más adelante en otro video aquí está otro de post to post este se utiliza mucho en fluidos o en efectos que cuando digamos un agua salpica uno no sabe para donde van a coger las gotas entonces podría aplicar la técnica de ir llevando la gota por donde uno quiera y estaría aplicando stray ahead lo mismo con el humo o con alguna otra cosa pero con los personajes generalmente tiene muy claro por donde van a pasar entonces esos son como uno de los principios que tenemos lo importante es que nosotros en este caso vamos a empezar a aplicar unos cuantos no todos porque aquí ni siquiera tenemos un personaje pero lo importante es que ustedes sepan que vamos a poner en práctica algunos conceptos que vimos en videos anteriores entonces aquí está el taco la bola blanca la bola número uno y la bola número dos lo que voy a empezar a recordar es que todo el tema de movimiento se ejecuta con auto key y finalmente pues esas claves se pueden editar aquí en el curve editor que es la ventana que tenemos en la parte inferior de todas maneras es una ventana que también se puede extraer desde este panel pero yo no la recomiendo porque en ocasiones es muy incómoda estar moviéndola entonces esta ya viene ajustada y me parece cómodo miren que importante aquí tengo seleccionado el taco este es el objeto estos son los canales o los tracks que se pueden animar del taco el controlador que hace animación de posición es capaz de tener tres canales X, Y, Z lo mismo es de rotación el de escala por el momento no pero se puede también y básicamente eso es lo que podríamos hacer lo mismo si cambio a la esfera miren que la esfera también tiene sus mismos controladores y aquí está obviamente si tienen materiales aquí aparecerá el nombre de los materiales y lo importante es que nosotros tengamos aquí a la mano esa información la idea es empezar a mover el taco para eso pues entonces vamos a mirar una cosa miren que en este momento si me paro en posición la línea la línea roja representa X quiere decir que este objeto en X está en sectores negativos mirenlo ahí vamos a la Y el Y parece ser que está muy muy organizado porque miren lo cercano que está el punto 0 de Y y el Z pues vamos a mirar el Z pues también estamos un poco retirados del piso pero pero estamos ahí entonces lo que voy a hacer es para evitar problemas siempre en animación o no generalmente para ordenar mejor las curvas a cualquier animador le interesaría tener toda su curva siempre sobre 0 es decir que él no tenga como punto de partida el plano cartesiano en el centro sino que como esta es la pos inicial de mi cámara este va a ser el punto de partida del objeto es decir que el universo de este taco el 0 sea acá que no sea por allá y así las curvas nos van a quedar todas sobre esta línea para eso pues uno lo que hace generalmente es congelar o resetear la transformación en este caso miren que hay una opción que dice transport to 0 esto lo acabo de sacar con clic derecho esperemos a que grabe autograbado de 3D Max entonces clic derecho y perdón alt y clic derecho les ayuda a llevar esta información allá miremos lo que va a pasar con este botón el desea transformar le decimos que si vamos a verle aquí vamos a ver si aquí perdón era en free transform aquí lo que me dice es que lo va a congelar por lo tanto todos los elementos van a quedar básicamente en 0 mirenlos ahí esto es lo que realmente sucede tiene un controlador para la posición y otro controlador para la la ubicación original sin embargo para no enredarnos con todo esto va a ser un pequeño control Z vamos a ignorar el hecho de que todas las curvas nos van a quedar en negativo o positivo precisamente lo acabo de considerar porque creo que nos puede llegar a confundir más adelante pero lo importante es que sepan que eso también se puede trabajar con alt y freeze y transform en este caso es como sacarle congelar digamos la posición que tiene en el momento bueno esto es muy importante a la hora de trabajar animación y es que nosotros para poder mover el taco de tal manera que golpee la bola miren los ejes como vienen ordenados estos ejes son los que nos van a poder mover los objetos pero están orientados basados en la vista estoy en vista perspectiva y hacia esa dirección es Y hacia esta dirección es X y hacia esta dirección es Z pero el objeto miren hacia donde apunta y obviamente pues todos sus ejes no coinciden con los de la vista porque el está como en diagonal y la vista pues realmente tiene otra orientación entonces para eso siempre es muy importante ir a este menú con la herramienta que tenemos en este momento y decirle que no nos arroje coordenadas de vista sino coordenadas locales este botón se llama el sistema de coordenadas o el sistema de referencia de coordenadas yo le voy a decir local y miren las flechas como van a cambiar entonces de esta manera ya tenemos efectivamente las flechitas orientadas exactamente como está el taco entonces yo puedo bajarlo un poco y ponerlo en todo el centro tan simple como moverlo desde las flechas si no si no lo hubiera hecho así me tocaría estar moviendo en diferentes direcciones y un poquito más incómodo moverse de esta manera en cambio si lo ponemos en local de inmediato quedan ordenados que voy a hacer entonces voy a activar auto key voy a decirle a nuestro elemento que tenga básicamente una anticipación entonces lo voy a acercar digamos voy a hacerlo todo de 5 en 5 luego miraremos como lo ajustamos aquí va a ir lo más cercano que pueda a nuestra figura porque recordemos que cada jugador de billar o billar pool lo que hace es como tomar tomar un impulso antes de golpear la elemento y ese impulso es como tratando de medir en qué lado la va a golpear entonces digamos que este es el punto inicial este es el punto final y lo que nosotros tenemos ahí simplemente es un movimiento sencillo como les dije quería hacer una anticipación entonces en el anterior en el cuadro 0 le voy a decir que esté tomando impulso bastante impulso luego se acerca listo y luego en el cuadro 10 le voy a decir que se retire un poco digamos ahí entonces miren el primer impulso se acerca y se retira si esto realmente lo hace en repetidas ocasiones es decir se acerca se retira se acerca se retira porque es algo muy común en el tema del billar pues lo que puedo hacer es identificar cuáles son las dos claves que está cerca y la otra clave que se retira en este caso la clave de estar cerca es la que está en el 5 y la clave que se retira es la que está en el 10 lo que yo voy a hacer es empezar a utilizar una opción que tiene 3D Max y es que cuando uno selecciona una clave en esta línea de tiempo lo puede hacer haciendo una región ella se pone de color blanca si ya está seleccionada de color blanca y presiono Shift y muevo estaría duplicando esa clave entonces si sabemos que esta está cerca esta está lejos y acabamos de duplicar una que estaba cerca pues entonces lo que tenemos como resultado en nuestro proyecto es que va y vuelve entonces así puedo repetir este procedimiento varias veces yo voy a duplicar la que está en 10 a 20 o incluso podría copiar estas dos y duplicarlas de esta manera de esta forma tendríamos algo así vamos a verlo de nuevo primer impulso y luego va midiendo y midiendo bueno ok sin embargo eso no es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer animación sabemos que podemos llevar un objeto a un lado y al otro pero aquí entonces donde entra uno de los primeros principios de animación que les mencionaba ahora en la presentación que es el tema del ritmo el ritmo y el compás en este caso pues estaríamos hablando del timing and spacing que es tratar de darle la velocidad adecuada que requiere el movimiento en este caso yo considero que pues puede que se esté alejando con una velocidad adecuada pero al medir está haciéndolo muy rápido entonces para eso vamos a implementar una nueva herramienta que incluso la había mencionado en el video anterior y es que yo puedo subrayar todas las claves y las puedo redistribuir en la línea de tiempo aquí me estoy gastando un segundo para hacer todos esos movimientos recordemos que cada 30 se ejecuta solo un segundo entonces para poder trabajar el tema del timing o el ritmo en este caso en las claves que ya están hechas lo que intuitivamente podríamos hacer sería tratar de redistribuirlas es decir separarlas entre sí para que haya mayor espacio entre ellas y por lo tanto el movimiento sea más lento pero miren que es un trabajo tedioso moverlas uno a uno es un trabajo complicado o pues por lo menos nos puede quitar mucho tiempo entonces lo que yo voy a hacer es darle clic derecho aquí en la línea de tiempo voy a entrar en configuración y voy a activar una opción que viene oculta que se llama show selection range ahí la activo y se expande un poco la línea de tiempo eso que significa que cuando yo haga una región sobre varias claves ya me va a aparecer una banda o una franja que me puede ayudar a redistribuir todas las claves como una escala miren como si estuviera escalando el tiempo entonces en este caso le voy a decir no, no te vas a gastar tantos tan pocos cuadros sino que haciendo eso te vas a demorar tres segundos miren que me fui hasta el 90 y vamos a darle play de hecho ahí ya se ve un poco más más real el primer acercamiento lo hace rápido pero los otros ya los hacen más más naturales incluso uno podría llegar al punto de decir no, pero es que en la mitad hizo dos muy rápidos y luego hizo unos más más lentos entonces podríamos mirar como varía eso de esa manera entonces digamos que ya va a dar el último golpe yo diría que ya va a dar el último golpe ya midió ya va a dar el golpe en este después del 80 quisiera dar el golpe pero miren lo que pasa en el 80 se devuelve pero se devuelve la misma distancia que se estaba devolviendo para medir en donde golpeaba yo lo que voy a hacer es siempre pararme con el botón de autoquí encendido sobre la clave que quiero corregir si yo me paro por accidente en un cuadro después un cuadro antes lo que se está haciendo es una clave nueva entonces ahí se va a ver un brinco un brinco feo entonces siempre que quieran sobre escribir una clave se paran sobre ella y se van y lo llevan mucho más atrás digamos acá el sujeto cogió mucho impulso porque se viene el golpe ahí está la anticipación digamos que a mí no me convence pues ese cambio que le hice lo voy a reestructurar aquí un poco vamos a ver esto es ajustar el timing de las animaciones ahí sí ya va a golpear de hecho incluso le puedo dejar este poco espacio porque lo uso con violencia con agresividad porque ya va hasta ya está la determinación y ahora sí el golpe el golpe básicamente como es rápido no debería separarme mucho de la última posición que fue donde se alejó entonces si lo hago por allá lejos pues el golpe va a ser despacio pero si lo hago por acá cercano el golpe va a ser muy rápido como ya tenemos una clave donde él se acerca del todo incluso podría aprovecharme y copiar esta nuevamente acá y miren que ahí se acercó pero se acercó despacio vamos a decir que el golpe es en seco rápido y verifiquemos en una vista más plana digámoslo así en una vista como esta voy a verificar que más o menos lo toque sin embargo la vista o el punto de vista que le vayamos a poner es el determinante para entender si lo toco o no bueno más o menos ahí entonces vamos a mirar como queda vamos a darle play va, viene, va, viene se aleja ahí golpe va, viene se aleja y golpe entonces como ahí ya golpeó para poder ya tenemos timing timing y spacing tenemos en este caso también tenemos anticipación y ahora lo que voy a hacer es darle como el follow through es decir aquí si se pudo haber detenido se pudo haber detenido en seco porque se golpeó pero después de una milésimas de segundo de que ya la esfera arrancó en movimiento digamos que se detuvo dos cuadros como estoy copiando la misma clave se queda quieto ahora si podría decirle a esto que se movió un poquitico y el sujeto movió el taco y lo retiró por decirlo de alguna manera en local también se puede poner la herramienta rotar para que giren en el punto que es entonces vamos a mirar esto como queda recuerden que cuando uno hace rotación él empieza a rotar desde el principio entonces miren que ya empezó a rotar desde el principio lo que tengo que hacer es volver al curve editor en este caso lo podría hacer también desde acá la rotación en este caso creo que es en el z o en el x vamos a ver ahí está yo podría mover la clave acá para llevarla más adelante pero también les mostré el dub chip en el dub chip es más fácil de entender qué es lo que está sucediendo con nuestro taco debo buscar la rotación miren rotación y aquí se da cuenta uno donde comienza la rotación yo no quiero que comience en cero yo quiero que comience efectivamente donde golpeó que creo que él golpeaba ahí ahí golpea en el 85 entonces puedo coger las claves de rotación y básicamente las voy a mover hasta allá entonces es una forma de decirle que no va a girar durante todo este trayecto sino que va a empezar a girar cuando ya golpeó la esfera bueno voy a cerrar este aquí esta ventana la voy a pasar el curve editor no me aparece el close pero entonces la voy a desacoplar para poderla cerrar close entonces el dub chip es una herramienta que se encuentra aquí básicamente al lado del curve editor si nos vamos a la opción de editor dub chip y es una herramienta únicamente para manejar rangos es decir cuál es la de error que yo tenía que cuando le puse una rotación para que el sujeto levantara el taco después de golpear ese movimiento lo empezó a hacer desde el principio y yo lo único que quería era que lo hiciera solo al final porque si no todo este trayecto de golpe pues iba a irse ejecutando mientras esto iba rotando entonces es una forma de separar los puntos donde se ejecuta cada animación bueno mejor dicho es como ver esta línea de tiempo con claves de una manera maximizada de hecho miremosla de nuevo para que no lo imaginemos entonces aquí tengo el taco que es lo único que está animado y todas sus claves de posición x y z los tres tiene clave aunque solo lo movimos en este caso en y miren que solamente tendría las claves de y pero las demás también se agregan y la animación perdón la rotación efectivamente va a estar únicamente al final entonces es una forma de ver el el menú de las claves maximizados ese es el famoso dub sheet entonces aquí lo que nosotros tenemos es una animación que ya está en pleno en plena ejecución pero la idea es animar la esfera entonces la esfera después de recibir el golpe tenemos que poner en práctica como animarla entonces vamos a analizar en donde la golpea vamos a ir acá se golpea exactamente en el cuadro ochenta y tres recuerden que esto fue un tiempo muerto que le inserté al taco que se quedó paralizado después del golpe y luego se levantó pero entonces en el cuadro ochenta y tres debo ir a la esfera entonces miren lo que va a suceder acá y esto le va a resolver dudas a muchos cuando uno cambia la selección de objetos es decir todo el tiempo estuvimos en taco taco es el dueño de todas estas claves cuando vaya a bola blanca miren que ya no aparece ni una sola clave entonces no se extrañen si no ven claves las claves se agregan por objeto y esto podría ser como la opción de modificación de movimiento de cada objeto ¿el paño está animado? pues no ¿la bola está animada? pues no las otras dos bolas están animadas no el único que tiene claves de animación es el taco y ahí está todas trabajan en la misma área de tiempo pero cada una tiene sus registros de tiempo entonces lo ideal en este caso es que nosotros tengamos la esfera obviamente organizada similar a como está el taco entonces los ejes ya están en locales pero lo que yo voy a hacer es girarlo al menos cuarenta y cinco grados vamos a girarlo cuarenta y cinco grados para que cuando vaya a rotar miren que más o menos está el eje en la misma dirección en la misma dirección del taco el taco realmente tenía esos cuarenta y cinco grados bueno entonces ¿qué es lo que voy a hacer? como no sé realmente o no quiero que la animación de la esfera comience en cero sino que debe comenzar en ochenta y tres debo conocer una nueva herramienta esa nueva herramienta la vamos a encontrar abajo en la parte inferior miren acá donde dice key filter y donde está esta cruz ¿qué es lo que pasa con esta cruz? que de hecho miren el atajo por teclado y es la tecla X cuando uno presiona perdón la tecla K cuando uno presiona K y tiene seleccionado el objeto observando lo que va a pasar acá automáticamente lo voy a repetir que se me movió la pantalla automáticamente miren con K se insertan tres tipos de clave roja, verde y azul recuerden que esto no representa el eje aquí representa es mover, rotar y escalar entonces ¿por qué inserto tres claves y lo único que yo voy a hacer es en este caso moverlo? puede que también necesite rotar pero escalar no lo necesito y miren que hay una clave azul azul reemplaza o significa rotar pues eso está relacionado con el hecho de que cada vez que presionemos este botón cada vez que presionemos el botón de set key o sea esta llave no este botón sino la llave lo que está haciendo 3D Max es insertando las claves que tenemos activadas en el filter miren key filter entonces si yo tengo posición rotación y escala él va a insertar cada vez que presione la K todas estas tres claves en el objeto seleccionado entonces si yo le digo solamente posición o posición y rotación miren que cuando presione K se va a insertar solo la roja y la verde pero si yo le digo por ejemplo que solamente rotación se va a insertar la verde vamos a hacerlo con escala aunque no la necesito miren la azul entonces en este caso posibles movimientos que va a tener la esfera son de posición y rotación entonces le inserto con K y acabo de registrar el punto de partida de nuestro elemento ya quiere decir que cuando activo auto key efectivamente no se va a animar desde el principio sino que se va a animar desde desde ese punto ahora yo les pregunto en este caso nosotros vamos a hacer una animación que inicialmente va a golpear nuestra esfera vamos a acá la va a golpear acá por decirlo de alguna manera o si tiene un efecto digamos que la va a golpear por acá entonces realmente el movimiento va a ser así el sujeto le pegó por un lado y salió por ahí ahí es donde están los engaños de animación ahí como una especie el movimiento sigue siendo lineal totalmente lineal vamos a mirarle aquí una trayectoria open properties object properties motion path miren que es una línea recta el movimiento solo que si uno lo relaciona con el taco pues si ve que ya se desvió la animación real sería que golpea en este punto entonces nosotros podríamos hacer que este elemento golpee esta esfera vamos a darle acá golpee esta esfera vamos a darle vamos a mirar como quedó con play o sea que con play bueno el problema que tenemos con esta animación es que no se siente muy natural porque tenemos aplicado algo que vimos y es el easy in el easy out que es un principio de animación que tenga una salida lenta y una llegada lenta eso lo podemos corregir a través del curve editor es decir la animación que le acabamos de hacer a nuestro objeto en x básicamente lo vas a centrar acá no debería tener este comportamiento en la curva mirenlo ahí es decir el no debe empezar lento porque está recibiendo un golpe supremamente fuerte y tampoco debe frenarse antes de tocar el otro elemento porque si no estaría como vivo entonces en este caso este movimiento de nuestra esfera debería ser lineal miren acá y por qué se hizo así porque por defecto en 3d max todas las claves se hacen con entrada lenta y salida lenta porque la curva por defecto que vienen las claves de auto key es esta si ustedes quisieran que todo quedara lineal pues esto pero no se los recomiendo porque algunos objetos se va a hacer mejor que ya lo tengan entonces voy a dar lineal y efectivamente voy a darle aquí play de hecho debería hacerle lineal en todas las direcciones porque esto no solo se movió en x sino que se movió en y y en x entonces lineal ahí va bueno vamos a darle aquí play ahora si ahora si no tiene esa aceleración y esa desaceleración digamos que esta básicamente esta salió disparada en otra dirección digamos acá vamos a ver donde termina esta clave voy a decirle acá entonces el punto de partida de nuestra esfera 2 en este caso va a ser el cuadro 90 entonces inserto una clave y le digo ya que se vaya hasta la otra esfera entonces digámoslo acá nos vamos aquí derecho y ahí generamos la otro el otro golpe vamos a darle aquí eso es entonces sería algo como esto vamos a darle ahí play eso es yo considero que va demasiado rápido entonces como le disminuimos la velocidad a esa segunda esfera pues sencillo seleccionamos la clave y les damos más espacio de tiempo para llegar de una a otra ahí está sigue estando rápido entonces vamos a verificar primero antes de darle más espacio aunque se lo podría dar ya voy a darle la aceleración y la desaceleración recuerden que automáticamente ya tiene ese easy in y ese easy out miren que ya empieza como espacio y luego se va entonces lo que vamos a hacer es darle curve editor nos vamos a centrar la curva de animación ahí están nuestras curvas seleccionamos las claves y les ponemos la opción de lineal ahora cerramos el curve editor y le damos play ok obviamente esta esfera nos va a quedar quieta la primera habría que continuar el movimiento después de golpear pero es algo que lo dejaremos ya más para los detalles que ustedes vayan practicando pero aquí nos vamos a ir derecho a esta y esta la vamos a insertar al punto del agujero entonces en este caso me voy a parar en el último cuadro que golpeó le voy a registrar una clave de comienzo y la voy a mover unos cuantos cuadritos hacia acá digamos más o menos vamos a dejarlo ahí por ejemplo más o menos ahí entonces esta la golpea aquí y luego miren acabo de poner una clave en el borde del agujero y luego pues voy a poner otra clave ya dentro del agujero ahí me torce un poco voy a tirarlo más o menos que lo empujo por acá listo ya si ustedes quieren continuar en el detalle de que termina sucediendo con esta esferita pues digamos que ella se golpeó contra este borde y luego rebotó pero siguió cayendo algo así listo entonces en teoría lo que tendríamos lo que tendríamos sería esto voy a quitar el f4 para que voy a apagar el botón de auto aquí también el f4 para quitar la malla vamos a mirarlo ahí bueno lo último que le haría sería el mismo procedimiento a la última esfera de darle un poco más lineal los comportamientos de su animación entonces voy a darle aquí más o menos esto lineal y le voy a dar play eso es ok ya la idea es que cada uno pues practique si quiere más bien como tratar de le voy a quitar esta proyección de línea a la suera object properties motion path ya si quieren con esta misma tratar de insertar las dos las dos bolas pues pueden reajustar la posición del taco para que les dé más en la dirección adecuada pero lo importante es que con esto podemos practicar muchísimos conceptos el último concepto que me gustaría que tuviéramos presente pues es tratar de darle como una animación a la cámara y en teoría estaríamos poniendo en práctica otro principio de animación que realmente tiene que ver con la puesta en el hecho de que nosotros tenemos que mostrar bien lo que queremos mostrar en la escena entonces en este caso entonces en este caso el staging nosotros lo vamos a fabricar a partir de la cámara cómo se construye cómo se construye una cámara en 3D pues la cámara que nosotros vamos a utilizar depende mucho del motor de render que se esté trabajando pero la cámara más avanzada que ahora tiene 3D Max básica es esta physical esta es compatible creo que con Vray, con Arnold y con varios motores de render porque es muy completa entonces la cámara physical pues yo estoy en vista top la voy a crear acá digamos más o menos ahí cuando vaya a perspectiva me voy a dar cuenta que quedó a ras de piso y lo que puedo hacer es elevarla del piso si quiero seleccionar tanto la cámara como el target debería tener activado la línea eso sí, quitemos la opción de local porque si no se va a mover cada uno en su dirección y de esta manera lo podemos elevar digamos que el target de nuestro elemento va a ser la jugada principal la jugada principal va a estar mirando más o menos primero acá, luego acá y luego allá entonces movemos el target dependiendo de esas necesidades y ahora vamos a mirar con C ¿está bien la cámara? pues no lo está entonces esta es mi cámara, el cuadrante que tengo acá lo que voy a hacer es mover únicamente la cámara para que miren más desde arriba recuerden activar Shift-F para que estas márgenes se habiliten esas márgenes están sincronizadas con lo que ustedes hayan puesto en el Render Setup que es las medidas, en este caso digamos que vamos a sacar una imagen en HD en 1280 x 720, aunque este es el mismo aspecto este sería el encuadre, voy a presionar la tecla 7 para quitar este conteo de polígonos y este sería nuestro encuadre básicamente pues ahí es donde cada uno debería aplicar conceptos ya de imagen que ley de tercios, que si quiere pronto poner mejor el encuadre entonces miren que con estos comandos que hay en la parte inferior ustedes pueden tratar de darle una guía a ese encuadre digamos que acá de aquí puedo girar la cámara más o menos ahí un encuadre más o menos ahí podría estar bien vamos a desperdiciar más encuadre ahí listo entonces más o menos con este aspecto podríamos empezar a ejecutar el movimiento de cámara entonces yo podría decir, bueno aquí golpeó tan entonces en el cuadro 90 voy a seleccionar mi cámara y voy a registrar la posición con la llave recuerden que la cámara no solo está compuesta por cámara sino por target entonces selecciono el target y registro otra clave ¿qué acabo de hacer? pues muy sencillo acabo de pasar a perspectiva y miren ya la cámara tiene una clave en 90 y el target tiene otra clave en 90 que cuando yo active auto key más adelantico digamos por acá ya puedo mover libremente mi cámara cambiarle la posición y puedo coger el target y cambiarle la posición para que ella haga ese movimiento digamos que aquí en el medio se ve feo el encuadre se acercó casi que a mirar el paño entonces yo podría decirle que se aleje un poco y miren que él ya va a ser como un arco un arco de movimiento ahí está de hecho si quieren ver el arco open project properties motion y ahí está como el arco generándose de hecho si quieren formarlo mejor podrían coger este acá pararnos sobre estos dos y darle más o menos como esa curvatura un arco en el movimiento y un easy in un easy out perdón y un easy in cuando sale sale más despacio cuando llega llega más despacio ese es otro principio vamos a ver como quedó ese movimiento ahí lo vemos y se enloqueció si o no porque tiene demasiado o se está moviendo al ritmo de la esfera podríamos tratar más bien de alivianar un poquito esa carga seleccionando todos los componentes de la cámara digámoslo acá y cogiendo estas últimas claves y esparcirlas más por la línea de tiempo para que esto no se vea tan brusco bueno vamos a quitarle este de acá quitarle este de acá y vamos a moverlo para que no tenga tres puntos de recorrido sino solamente dos que eso es lo que la está enloqueciendo listo y ahora si aceleremos vamos a ver ahí play eso es más sencillito pero con los objetos no podemos tratar perdón con la cámara no podemos tratar que se mueva igual a nuestros objetos además estos objetos se mueven muy rápido bueno de todas maneras hay muchos tipos de cámaras que se pueden hacer y lo importante es que ustedes sepan cómo se animan estos elementos voy a dejar hasta ahí en básicamente pudimos practicar algunos principios y también pudimos como poner en práctica los ejercicios dentro de las herramientas del 3D nos vemos en un próximo video en el próximo video Gracias por ver el video